Gente, supongo que os acordaréis de una central creativa que subí hace poco a la central de Quiloro Donde había un montón de minijuegos y podéis conseguir premios cada semana Pues el día de hoy gente, 14 de junio de 2021, hoy abrimos la primera competición de parkour La competición va a durar hasta el día 21 a las 4 de la tarde y esa misma tarde en directo veremos el ganador Para participar tenéis que subir un vídeo ya sea en Youtube o en Twitter con el hashtag torneokeroro1 Y también que ponga el tiempo que habéis hecho, luego también podéis poner el título que queráis, ¿vale? Mientras esté el tiempo y el hashtag ya es suficiente El día final del torneo, ¿vale? El día 21 pues iré a mirar quién ha ganado poniendo el hashtag en Youtube Por eso digo que si no lo ponéis no podré encontrar nunca vuestro vídeo No sé si lo he dicho ya, ¿vale? El premio son 100€ para el ganador Luego también una persona aleatoria de todo lo que juguéis podrá ganar 10€ Y que sepáis gente que estos torneos los hago gracias a los que me apoyáis con el código queroro en la tienda Cuantas más personas tenga con el código queroro, los premios y las competiciones serán con mejores premios Y habrán más competiciones en menos tiempo Pensad que crear un mapa de parkour, un mapa de lo que sea Es mucho trabajo para una persona o para un grupo de personas Que son Alberto y moderadores míos que están ahí a tope haciendo mapas Y yo tengo que pagarles a ellos para hacer el mapa y aparte tengo que poner un premio No estoy colaborando con ninguna empresa ni con ninguna marca Todo lo que estoy ofreciendo es mío, ¿vale? Así que ya sabéis gente, código queroro Cuanto más apoyo pues mejores premios Y más mapitas y más competiciones Así que nada gente, ahora sí que sí, os dejo con el mapa Vais a verlo ahora Y nada gente, darle caña porque podéis conseguir un premio bastante tocho Competición activa Utiliza el código queroro para desbloquear más competiciones Cuanto más utilicéis el código queroro Más podré pagarle a Alberto para que me haga más mapas Pensad eso, está bien, ¿sabes? No solamente es poner el premio También tengo que pagar a Alberto, ¿sabes? Si no, no hay mapas Vamos a hacer una vuelta para enseñaros el mapa Antes de nada Yo obviamente lo he jugado y lo he visto y tal Y bueno, aquí tenéis ¿Cómo participar? Graba tu mejor tiempo y súbelo a YouTube con el hashtag Torneo queroro 1 Premio 100 euros Fecha máxima 21 del 6 a las 4 Intentar hacerme un buen tiempo en directo Sin enseñar muchos atajos del mapa Y piensa que el premio no me lo puedo llevar yo Porque el premio lo pongo yo básicamente, ¿sabes? El premio, el dinero es mío Entonces no, yo no gano absolutamente nada Vale, esto por aquí Perfecto Vale, esto por aquí Vale, aquí hay gente que pescar una granada de impulso Literalmente esto es lo más random del mapa, sin duda Y ahí tienes Ahí tenéis que pescar la granada de impulso y subir ahí arriba Es una locura esto, en plan Vale, una vez muere ya tiene la granada Viene aquí Vale, velocidad Ok Vale, esto por aquí Perfecto Venís por aquí Saltáis aquí Vale Ya digo, hay bastantes cositas por el mapa Hay bastantes truquitos, ¿eh? Hay cositas Parece fácil Pero hacerme caso que Te rebota tan poco eso, tío Que es un poco X de esto, ¿eh? Vale, ok Ahí estamos Vale, aquí Cogemos esto de aquí Vale Vale, ok Vale Aquí, vale Tendréis que descubrir vosotros la mejor forma de pasaros esto, ¿vale? Ok, esto por aquí Perfecto Vale, aquí os metéis aquí Vale, esta zona es una locura, gente, ¿vale? Esta zona Esta zona es un laberinto ¿Vale? De cristales Y tenéis que buscar la salida Hay cositas por aquí escondidas Rollo... Hay cositas Es un laberinto, básicamente, de cristales Tenéis que buscar la salida Tenéis que aprenderos el camino Y ya está Yo solo digo que hay cositas, ¿eh? Usa el oído ¿Cómo que usa el oído, tío? El oído... Bro Vale, aquí... Vale Por aquí debajo Ok Estoy más o menos yendo un poco por todo sitio Porque hay un montón de... Hay un montón de zonas, ¿vale? No quiero enseñar... Es que no quiero enseñar mucho, ¿sabes? Porque... O sea, yo me sé el mapa, lógicamente Me sé todo Me sé todas las cosas Me sé todos los caminos y tal Vale, hemos llegado al final Aquí tenéis estos dos caminos Podéis ir por el que queráis, ¿vale? Podéis ir por uno de los dos Pero bueno Ya a vosotros os dejo, ¿vale? Que descubráis las cositas Vale Por aquí tenemos esta zona de aquí Vale Esta zona de baite... Baiteo de trampas Perfecto Ok Por aquí Por aquí Eso de ahí Eh... Ojo, eh Eso de ahí Vale Ok Vale Vamos por aquí Luego Esto de aquí Hay que saltar aquí Hay que saltar aquí De aquí Hay que saltar ahí dentro Hay que colarse por la puertecita Vale Aquí hay que hacer así Hay que hacer así Eh... Me ha dado un minisalto, tocho Primera partida en mi mapa Un minisalto Jejeje Voy a intentarlo hacer Hacer fuera de... Fuera de stream Y en directo Intentaré hacerme algún... Algún de esto Claro, es que en directo Vale Aquí es que... Hostia Esto es muy buena idea Esto Alberto ayer no lo tenía Pero básicamente aquí O podéis ir Eh... Andando Vale Tranquilamente Ir aquí O Os dan La pistola de mecha Vale Para Eh... Básicamente Tú coges esto Y haces ¡Pum! Y... Claro Y puedes entrar Si lo haces Pues recortas mucho más tiempo Si no lo haces Pues no Jejeje Esto ya pues Depende de... Depende de vosotros Si queréis hacer el... El récord Podéis... Podéis jugarosla Podéis timear la pistola de mecha Y si no Pues podéis ir andando Esto es bastante tocho Esto Me parece... Me mola Me mola esto Vale Esto es chungo Esto, eh Con la broma, tío Bro, tío Pero, tío Me voy a pasarme lo normal, tío Me da igual Voy a pasar... Voy a pasarme lo normal Y a la, tío Paso Vale, luego Eso está para trolear, ¿no, Alberto? Bueno, yo lo sé Vale, ok Pero, tío ¿Cuántas piedras hay? Ahora aquí Disparáis Bueno, tenéis que disparar Hacia... Hacia arriba Llegáis aquí Y aquí Ojito Esta zona Eh... Os va a molar A muchos de vosotros Me parece bastante chunga La verdad Aquí tenéis que ir Por los palitos estos Y llegar Eh... Aquí Y meterte por el agujero este Perfecto Una vez llegas aquí Hay que Llegar... Saltas aquí Luego pillas esto Pillas boloncho Y ahora aquí Pues... Hacia arriba La lava esta No te mata Vale Y tenéis que Ir subiendo Por estas cositas Eh... A ver, esta zona Vale Tenéis que pillar el truco De esta zona Lógicamente Tenéis que ir por aquí Por aquí Y aquí Podéis Bueno y aquí ya Está la meta Y este sería El final del mapa Es un final O sea Es un mapa Que yo creo Que el world record Será cortito O sea Rollos de un minuto 40 Un minuto 50 Pero tiene partes difíciles ¿Sabes? Tiene partes complicadas Y yo creo que Se va a notar mucho En la gente Que lo haga perfecto ¿Sabes? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!